Y ahora es un momento estupendo para empezar a ir a unos mundos extraños y unos mundos que están escondidos, más allá del mundo en el que vivimos. La verdad es que siempre vamos a, porque tú tienes la madriguera, porque Dani está por ahí en sus mundos, pero este en particular vive en cualquier otro lado. Este hombre es... Para mí es como un explorador que sabe encontrar tesoros. O sea, es más que nada un sabio que es capaz de encontrar tesoros arqueológicos que a lo mejor... Eso, que se supone que no hay tantos juegos de VR, pues sí que los hay y él encuentra las rarezas más entretenidas. Estamos hablando de bibliotecario binario. ¿Estás por ahí, Gaby? Que es como... Ahí está. Por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, es bueno. ¿Qué tienes hoy detrás? Pues hoy estoy en un museo de arte y de historia vikinga porque voy a hablar de dos futuros juegos que están todavía en desarrollo, pero cuyas demos se han podido jugar estos últimos días gracias al Festival de Juegos de Otoño de Steam. Ya sabéis, una iniciativa que empezó Steam para que los desarrolladores independientes pudieran colgar durante unos días demostraciones de sus juegos todavía sin acabar, pues para recabar financiación, para que los vayamos conociendo. Y la verdad es que de este Festival de Otoño probé como 15 juegos y me he quedado con dos. Y uno de ellos es sobre vikingos. ¡Qué bueno! ¿Y este de vikingos? Dale, dale. Yo es que he estado viendo el vídeo cuando lo has mandado tú y no me podía creer que el juego fuera de esto. Me mola. Pero no hagas spoiler. Que no, que no. Estoy haciendo spoiler. Que no estoy haciendo spoiler. Si no he dicho nada todavía. Tiene una pinta estupenda. No sé, si yo te dijera cómo es el pitch, el pitch que tienes que hacer de los videojuegos cuando te van a dar pasta. Si tú haces Ragnarok y te digo, Gaby, hazme el pitch del juego y pongo 100 millones de euros. ¿Tú cómo me dirías que es tu juego? ¿De qué va? Pues yo creo que es un Guitar Hero. Pero en vez de guitarra eléctrica, lo que maneja son las mazas. Ahí estáis viendo. Las mazas con las que golpeas unos tambores para dar ritmo a los vikingos que tienen que remar de un sitio a otro para llegar a la próxima aldea que tienen que arrasar. Y tienen que machacar esos círculos con runas para conseguir juego, que es que los remeros lleguen a la orilla. Yo flipo con la gente, en serio. Esto no me lo esperaba, la verdad. Yo flipo con la gente. ¿A quién se le pueden ocurrir estas cosas? Le ponen unos remeros. Si no lo estáis viendo, vamos encima del típico barco vikingo largo con un montón de remeros que están uno detrás de otro hasta casi donde se pierde la vista con todos sus remos. Y vienen por encima de sus cabezas, como en el Guitar Rock, aparecen los botones que tienes que ir dando. Pero en vez de darle con el botón, les tienes que dar con las mazas que se utilizaban antes para marcar el ritmo de vamos, vamos. Y todo eso en un paisaje nevado, vikingo, un bosque con neblina. Pero ¿a quién se le ponen estas cosas? Es algo flipante. Y os falta escuchar la música, que es una especie de música folk rock heavy escandinava, que es a mí lo que más me gustó, porque estamos ya un poquito hartos de esta música electrónica de los juegos como Beat Saber o Pistol Whip. La verdad es que yo en Beat Saber me metía cosas de Le Zeppelin y Lord Rolling. Pero bueno, me mola, me está poniendo. Me dan ganas de instalármelo ya y ponerme a darle ahí... Como curiosidad, has preguntado, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pues es del mismo estudio francés que está haciendo, que hizo el Propagation, ese juego de oleadas de zombies que traje hace dos o tres semanas. Yo empecé a jugar a esto y al final, con los títulos de crédito, wanna death. Y digo, anda, si estos son los del Propagation. O sea, que es un estudio a tener en cuenta, a seguir en la pista porque hacen cosas interesantes y variadas. Toma ya. Atrevidas y diferentes, mola. Bueno, bueno. ¿Y qué más tenías? Y el segundo es completamente diferente. Pasamos de un juego de ritmo a un juego de puzles, que yo sé que esos te gustan. De este suele haber... Nada de sangre, nada de zombies, nada que no muera nadie. En este muere alguien de puzles. No, no. Este es de pensar, este mueren nuestras neuronas de tanto pensar. Eso, bueno. Este se llama Machizle. No sé, como si fuese una especie de mezcla entre machine, máquina y puzle. Machizle. Ha sido desarrollado por un estudio de la República Checa que se llama Infinite, que si vais a su página web infinite.cdc.z de Zaragoza o de la República Checa, podéis ver otros proyectos suyos. Y este lo curioso es que empezó siendo para Quest, pero fue rechazado. Ya sabéis cómo es Quest, que a veces rechaza juegos que luego aparecen en SideQuest o en otras plataformas y están muy bien y no te explicas por qué han sido rechazados. Estáis viendo ahí las imágenes. Es un juego de puzles. Hay que llevar una canica de un sitio a otro colocando piezas, rampas, baldosas que obligan a la canica a ir en una dirección obligatoriamente. Bueno, está muy bien. No entiendo por qué Oculus lo rechazó, pero los desarrolladores no se echaron para atrás, cambiaron un poco su trabajo, empezaron a diseñarlo para PC con unas Valve Index, han comentado. Y el juego está ahora mismo en desarrollo. En principio saldrá en enero de 2021, pero en la demo se pueden jugar ya 20 niveles, no ni uno, ni dos, ni tres, 20. Eso da como un par de horas de duración mínimo. ¿Y cuánto costará? Al final no se sabe todavía. No sé el número de niveles que tendrá, pero si la demo tiene 20, pues yo me imagino que el juego completo tendrá 100. O sea, va a ser un juego de puzles que nos puede tener entretenidos bastantes horas. Me está llamando muchísimo la atención ese tipo de juegos pequeñitos para Quest que a lo mejor vas en el avión o es verdad que ahora ya con la pandemia viajar menos, pero que estás en casa en el sofá y dices, ¿qué hago? Pues me voy a echar un juego casual de tres partiditas, de cuatro niveles. Bueno. Pues habrá que comprarlo, no sé, en SideQuest si es que terminan, porque es que es curioso. Quest lo rechazó y yo he acabado jugando la versión diseñada para Valve Index, pero a través de Link con Quest. O sea, paradojas del metaverso. Me da lío. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es que os apuntéis por un lado Ragnarok para descargar la demo si todavía está disponible y si no, ponerlo en favoritos para cuando salga y este Machizle si os gustan los puzles de ingenio tipo el Gachetier pero con ambientación medieval. Con ambientación medieval. Y nada más. No, fantástico. Genial, pues ya tenemos para echar la tarde porque ya sabes que lo que tú nos ofreces cada semana nos acompaña, sí, son deberes, nos acompaña luego toda la semana y en algún momento también le preguntaremos Robianos, ¿qué os está pareciendo la sección de Gaby? Y nos dirán, pues el bibliotecario binario acierta el 90% de las veces, el 10% es un carajo de juego que no vale un pimiento, puede ser, te enfrentas de las críticas como un hombre. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Gaby, otra semana más de bibliotecario binario escarbando lo más profundo del catálogo virtual para traernos algo tan fresco y tan chulo y barato y divertido y largo como lo que nos estás mandando. Muchísimas gracias. Gracias Gaby. Venga, hasta la semana que viene.